Lo complicado de los rivales en un torneo y en otro, porque es decir, en CONCACHAMPIONS llevan un muy buen paso, tanto así que de llegar a la final cerrarían aquí, pero en la liga por ahí últimamente les ha costado sobre todo de visita, ya después del partido, los partidos después de que le ganaron a Cruz Azul. Pues sí, digamos que obviamente pues, digamos que en la CONCACHAMPIONS nos ha ido muy bien en teoría, porque al final el caso no ha terminado, para mí esto acaba de empezar, son finales muy importantes, tanto como pues en la liga lastimosamente no hemos tenido digamos esa poco de suerte diría yo, pero estamos en esa tónica para obviamente meternos a la liguilla. ¿Consideras que el trajín de los viajes de la CONCACHAMPIONS y de Estados Unidos ir a Centroamérica les ha pesado, les ha afectado en la liga? No, yo diría que no, nosotros somos profesionales, estamos acostumbrados a hacer el tipo de viajes, independientemente que sean largos o sean cortos, no, no es una excusa para obviamente pues, obviamente los resultados que se dan. En lo personal, ¿cómo te has sentido ya cada vez respondiendo de poco con asistencias, con goles? Entonces, ¿y qué exactamente te pide el Chava a la hora de darte la titularidad o que entres de campo? No, pues la verdad yo me he sentido muy bien, me he sentido muy contento, ¿no? Como he dicho en entrevistas anteriores, los compañeros me han recibido de una manera extraordinaria, y creo que eso ha sido fundamental en este plano de adaptación, se podría decir. Y pues me he sentido muy cómodo, ¿no? En situaciones de lo he hecho por derecha, por izquierda, obviamente pues él me dice que haga el equipo corto, que disfrute del fútbol que yo tengo, que me ponga confianza y obviamente pues que es lo mejor de sí para ayudarme al equipo. Bueno, es fecha FIFA, tú ves, conforme te has ido sintiendo, ¿consideras que te puede aportar el jugador en Santos para aspirar a tu selección? Primero es paso a paso, ¿no? Primero es tratar de hacer primero las cosas bien acá, terminar bien la temporada acá y ya miraremos, ¿no? Pues obviamente para mí es un secreto, porque uno como jugador siempre quiere estar en su selección, y obviamente qué alegría sería para mí, obviamente, volverse de amor a la selección, pero primero es dar el paso aquí, tratar de darle las cosas bien aquí y ya se hará la oportunidad. Gracias.